Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo. El vídeo de hoy es un vídeo un poco curioso y es que nos apetece grabar, mi madre y yo, que la he convencido de maquillarnos porque estamos de vacaciones, estamos en Semana Santa estamos en Rosas, en Girona pero me da mucha rabia, queríamos grabar así, ¿veis? que es que el apartamento tiene unas vistas súper chulas pero no se nos ve nada entonces vamos a tener que grabar de enfrente, pero bueno, os enseño las vistas igualmente. ¿veis las vistas que hay? Hubiera molado un montón desde la mesa hemos intentado grabar nosotras dos ahí sentadas y que se viera esto porque es súper chulo pero bueno, se verá el otro lado del apartamento pero quería que lo vierais al menos pues nada, aquí estamos ya, es que por el otro lado se veía contraluz que rabia da porque, bueno, la parte buena es que nosotras dos vamos a grabar viendo esas vistas, que es lo que llevamos haciendo toda la semana que nos traemos todo el maquillaje y nos ponemos a grabar viendo las vistas al mar pero vosotras no, pero bueno, os he grabado el clip para que veáis lo que nosotras vemos y bueno, aquí traigo a mi madre que ya la habéis visto alguna vez en el canal que alguna vez me la habéis pedido, de normal, cuando estoy en Madrid no me da tiempo porque grabo, ya sabéis, bastantes vídeos y tal y no tengo tanto tiempo pero bueno, estos días hemos estado de vacaciones aquí en Rosas, en Girona, en la Costa Brava y bueno, estamos... hoy que es el día un poco más tristón que está lloviendo aunque creo que ya ha parado, o sea que ahora yo creo que vamos a ir a un observatorio de aves no he grabado vlog para este viaje porque me apetecía un poco también desconectar y tal pero digo, ya que estamos vamos a grabar maquillándonos juntas os digo, vamos a ir maquillándonos paso por paso no lo vais a ver súper cerca porque no da el zoom ni todo esto pero para que se nos vea las dos pero os vamos a enseñar como neceser probándonos y tal yo me he traído el neceser este que le tengo desde hace tiempo y lo que voy haciendo es que tengo el tinglado en la mesa y cada vez que me maquillo lo voy echando aquí y ya luego lo llevo a la habitación y así lo tengo siempre ordenado y mi madre pues, no, lo tiene ya todo aquí pero ella luego lo lleva también al baño y lo va trasladando bueno, espera, yo lo digo también ah, vale así que te has traído organizado ah, sí, se ha traído el neceser tengo este neceser grande voy metiéndolo en estas bolsitas son las bolsitas de Clarins las de las muestras que os decimos y así no se juntan y se... ah, y enseñaré lo que hice para las brochas y para las brochas me hice este saquito, esta bolsita eso se lo he hecho ya con las telas no sé si se ve aquí que me ha metido toda la brochita luego lo enrollo veis, va atadito y se queda así y no agulta nada y están protegidas así que ya no vamos a empezar a grabar a maquillarnos porque si no no nos va a dar la vida y voy a empezar yo con... bueno, yo solo tengo este espejito se me olvidó el espejo, uno que tengo un poco más grande uno blanco me he traído, porque siempre lo tengo en el bolso este de Revolution, del calendario de Adviento y mi madre con el único espejo de este colorete, el de Blast de W7 pues es que se nos ha olvidado traernos espejos así que nos vais a ver con un espejito así pequeño yo voy a empezar con la prebase de ojos que voy a usar la Icanvas de Technic el tono medio, y tú cuál lo tienes y ella, la de W7 algo de Power que esta era... bueno, yo tenía uno que ya me la gasté esta es la de mi hermana que eso la ha dado mi hermana a mi madre así tiene para ir gastando eso se supone que imita la de Urban Decay pero no es cierto no es buena esa prebase y yo estoy ahora a tope con la Medium y ahora vamos a pasar a las... a look de ojos, a las paletas yo me he traído de paleta la Melon Madness de W7 que es la que huele a chuches que tiene esta historia de color hoy voy a usar también lo usé ayer voy a hacer una transición en marrones así súper básica y luego estoy usando este tono verde que el topper no queda muy cargado pero queda súper bonito así con billatitos un poco verde y contrasta y tú qué paleta te has traído toma, tú lo vas diciendo bien los nombres se ha traído esta de Revolution Pro que esta es la que le regalé yo en febrero la Mesmerizing que, o sea, mirar que lleva pocos meses con ella y lo trotadísima que la tiene ella revienta las paletas y luego la Manifest que esta tiene más tiempo de reloj que tiene ya vamos, dos panes este y este súper consolidado tú qué colores vas a coger hoy? no, no sé toma, tengo más oh vale, que se ha traído también esta sombra individual del Primark que esta está esta la tienes entera esta está bastante nueva esta de Débora Milano marroncita que es así y la de Kiko en crema que ya os lo habéis visto en algunos vídeos de su colección de maquillaje que lleva pan pero tampoco ha avanzado tanto esta sombra es interminable o sea, se la pone todos los días y no se gasta y esta sombra de Kiko que es la tono 03 así con la marroncita para sellar así tranquila voy a usar esta la de vainilla esta que tengo el pan vale más chiquitito el espejo imposible bueno, el mío es más o menos igual es redondillo pero me quito la es que yo me he traído curiosamente también este el mismo colorete pero en otro tono pero menos mal que con este me apaño más con esto de que es redondo pero curiosamente ninguna nos hemos traído una paleta porque todas las paletas suelen tener el espejo y justo nos hemos traído dos o sea, bueno yo una paleta y dos paletas de estas que no tienen espejo ni tienen nada ella dice que no se no le ha enfriado el pan pero es que estoy dándole a los bordes porque he notado que cuando haces un pan ya se empieza a resecar yo voy a empezar con este tono marroncito que es lo que estoy haciendo todos los días vamos, la llevo toda la semana mi mi paleta que el lunes no he hecho este lunes pasado bueno para vosotras este lunes si que tenéis ruleta pero el lunes pasado el lunes de semana santa no habéis tenido vídeo pero bueno que sepáis pues que está usando la melon madness toda la semana bueno los días de de semana santa porque en realidad el jueves porque para nosotros estamos en martes el jueves ya estoy otra vez en Madrid o sea que los días propios de semana santa los voy a pasar en Madrid ya iré jugando con otras paletas pero los días estos que hemos estado 5 días desde el viernes os dije vamos desde el viernes hasta el miércoles estamos aquí en 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 rosas y hemos estado bueno nos ha hecho un hico malo hoy pero bueno a ver si esta tarde yo creo que tiene pinta de que ya deja un poco de llover y lo mismo podemos ir al observatorio de aves que hay en 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 Emporia Brava pero bueno ¿qué opinas? Juan me pongo ahora a mí me encanta este tono y este es con el dedo ¿no? sí esas se hacen cremosas con el dedo bueno hemos estado es que no he grabado vlog porque me apetecía un poco desconectar y y no tenía claro el viaje ¿vale? porque así un poco no sé no lo tenía muy claro pero sí que me apetecía haber grabado pero bueno hemos estado en un montón de sitios hemos estado en Besalúa ayer que es precioso hemos estado en Girona que por la muralla hemos estado en Calas en Pals en Castela de Parafrel en Pera Tallada hemos estado en Cadaqués aquí en Rosas tienen un dolmen chulísimo también una especie bueno las ruinas de lo que fue la ciudadela de los visigodos nos ha estado o sea en realidad es un viaje muy chulo hemos tenido de todo pero no sé por qué o sea como que no me apetecía grabar no lo veía yo claro y no he grabado nada pero bueno es que también un día estuvimos con con amigos entonces nos fueron enseñando un montón de sitios y tal que son de aquí entonces tampoco iba a ir con la cámara pero bueno ya para la próxima pues ya grabaré y hoy pues bueno como estaba la idea era con el ventanal pues ya que estábamos digo ah lo grabo pero el contraluz lo que tiene pues claro no se veía nada yo me estoy haciendo como un look super medio ahumado marrón la verdad es que con esta paleta da poco juego y luego cojo la sombra esta verde y que es como verde con chispitas o sea tampoco da o sea queda bueno queda juego porque no es super super verde pero sí que bueno sí se nota con vosotros tan lejos es que es complicado vale creo que voy a intentar es que no si lo amplio pierdo mi madre entonces hoy os enseño simplemente el maquillaje que nos traemos aunque no se vea bien todo el proceso pero bueno ya sabéis que haré más reseñas y más de no se que hoy el vídeo es un poco más a la lejanía bueno yo me he puesto ahora en el centro esta la verdad que hemos visto unos sitios muy bonitos porque allí también el pueblo de Besalú estaba muy bonito el Besalú muy bonito muy bien conservado la puerta de acceso es preciosa medieval y muy chulo con el río y todo te puedes imaginar un poco como vivían y la verdad que chulo y luego ayer en Girona pues fue un descubrimiento porque nosotros habíamos venido un día vamos hace años pero vinimos de noche a ver a estos amigos y no vimos la la esta la muralla entonces ayer nos recorrimos toda la muralla y además la gran suerte de que no nos llovió nos llovió después cuando íbamos ya para el coche en los últimos metros y la verdad que es fenomenal si podéis visitarla luego está muy chulo bueno que ayer lunes se supone que llovía en toda Semana Santa en todos los sitios y no nos llovió o sea no llovió entonces dentro de Cabe pues aunque hoy llueva casi todos los días hemos aprovechado hoy sí que es un día más tranquilo porque queríamos haber ido a un castillo pero es que era una de Mondroa o algo así se llama Mondric o algo así se llama el castillo pero claro es ir al pueblo y una hora de su vida y claro lloviendo y tal pues es que cuando llueve ya se estropea los días nunca no sé vosotras decirnos en los comentarios que planes hacéis los días de que estéis haciendo turismo pero llueve o sea vais a los sitios igual al campo y todo eso nosotros a veces sí porque en Tenerife sí que fuimos y llovía pero aquí es verdad que ya es el último día estamos más cansados y ir a sitios ya con lluvia y barro y tal como que apetecen menos que vamos a ir bueno yo estaba empeñada en ir a un observatorio de de aves que bueno ayer en el río de Girona vimos una de todas formas una garceta una gallineta común con sus crías y y luego hay una especie de rata invasora aquí en en Girona que se llama eh coipú que que no la voy a escuchar en mi vida estuve indagando y tal y es una especie de rata nutria pero más rata porque la cola que tienes de rata bien grande muy asquerosa era enorme había varias en el río muy asquerosa y es que son invasoras y bueno a lo mejor si te dicen mira es una nutria o sea algo pues parece mono pero ya sabiendo que es una rata muy asquerosa hombre tenía tenía fisonomía de rata y la cola larga la cola era de rata al inicio parecía nutria en el agua pero luego había otras en en la orilla y se ve que son ratas bueno como llevo algo de azul pues es que este azul no me lo sé maquillar con este muy feo pero para hacerme la raya la line este si está bien lo uso siempre para eso bueno es que no sé si se va a ver pero es un look de ojos verdes que hay veces que me decís pues mira hoy pues me ha dado es que este tono es muy bonito este tono de aquí es chulísimo entonces tiene es verde pero pero es un verde llevadero sabéis no es súper súper potente pero sí que se ve que el look es verde pero creo que queda guay y como lo combino con el marrón pues está bien me encanta muy huele la paleta esta mira lo bien como que huele ay que bien huele huele a chiches a chiches de sandía la verdad es que da mucho juego me la llevo muchísimas veces de viaje o sea en casa no la uso casi pero pero siempre que voy de viaje muchas veces la habéis visto porque da mucho mucho juego o sea tiene marrones para transiciones ahora me he puesto para el lagrimal este tonito otros días me he puesto solo este o este o si quieres un look con rosita o sea que te da muchísimo juego esta paleta entonces está muy bien y ella se ha cogido varias paletas porque ha dicho por qué no ya que estoy aprovecho y yo de eyeliner que me he cogido a ver yo sí que me he cogido el lápiz este de Belle marrón el delineador negro de Derry Plus y el delineador marrón de Belle y hoy yo me he traído para las cejas ah sí de A.J. Revolución que es así el cupillón espero que se esté viendo bien vale yo creo que me voy a poner el delineador este marrón si no se ve bien está hecho con mucho cariño y para que lo veáis también disfrutéis el otro día me puse este marrón el lápiz yo creo que me voy a poner este delineador marrón que estoy últimamente usando un montón porque mi intención es que este año ya lo diré en algún vídeo de productos que quiero terminar y cosas así no sé quiero a ver si hago un vídeo así quiero terminar porque ya tiene es del calendario de adviento ya sabéis que todas las cosas del calendario de adviento estoy en modo de que quiero ir acabando cosas antiguas que sobre todo cosas que es en contacto con los ojos esto es lo malo que es un tinte muy oscuro y como me pase se me queda un pegotillo ahí es que se lo compró a mi hermana de esto de un euro y no se dio cuenta que era para oscuro era muy oscuro era pues es que no no lo ponía en ningún sitio pero bueno el packaging ya lo ves oscuro una chica me dejó en los comentarios de esta semana santa o sea de aquí a una semana el vídeo de todo el maquillaje de 2020 que había terminado de la paleta román la de W7 la que tengo yo que gaste la sombra vainilla y le hice pan a una marrón que es así de W7 ese color es marrón la gasto entera pues cuesta ¿eh? eso sí sí le he preguntado a ver si me responde porque ya por curiosidad ¿cuánto tiempo se tarda en gastar una paleta entera? a ver es que estas chiquititas más o menos siempre es más bien para viaje la tengo sí pero ella por ejemplo la mitad yo creo que estas tres las tres las vas a terminar gastando la mitad de la paleta la va a terminar gastando antes o después pero la otra mitad yo creo que no pues porque este morado pues no no me lo voy a poner es decir hay que dar las cosas reales este azulón el grande este empecé a ponérmelo igual para hacerme la raya y tal pero es que se va muy polvoriento y enseguida y queda mejor este oscurito tienes que buscar la manera de hacer para gastarla entera pero es que tengo muchas paletas de no tener solo una o dos ahora Laura le da por regalarme pues tengo un montón no no tengo tanta vida social esa última me pusiste ojitos esta hice yo el pedido ella estaba mirándolo y me puso ojitos y dije venga te la regalo mira es muy bonita que parece que soy la culpable yo de que le regalo maquillaje pero a ella también le gusta lo que pasa que la de vainilla la utilizo cuando voy más si la llevo sola cuando me llevo esta digo pues termino esta que ya está más viejecita yo voy a ponerme por poner el lápiz este de Essence el Rosy O'Boldi que le queda esto ah que poquito te queda estoy ahí para diciembre si lo terminarás y lo que hago es que como yo me hago el eyeliner marrón o negro a mitad del ojo para acá me gusta como completar el eyeliner de aquí al lagrimal y entonces como que hay continuidad pero no es tan agresivo como si me hiciera la línea marrón o negra hasta el final porque siento que como esa zona es más fina el ojo me lo no sé se ve solamente una raya negra y no me gusta entonces me gusta que haya continuidad con esto vamos a pasar ahora al a la prebase de rostro vale la máscara dejamos para el final enseña tu prebase yo tengo mi combo la la sign killer de NYX y la de vivo de doll esta no? si y tu tienes la snow de W7 ábrela para que vean como la tienes se la cogió en septiembre y ya a ver voy a enseñarlo yo a ver si consigo así veis que le tiene vamos la tiene un pedazo de pan o sea para su cumple tendré que mirar hacerle alguna prueba ves esta la uso mucho porque cuando voy a a pilates me pongo la crema y jo es que no me gusta y con tanto la cara ya tan lavada y me pongo la cremita y tal la solar y la crema hidratante y el serum y eso y y me pongo un poquito y como tiene un poquito de color pues parece que me la doy y luego me doy un poquito de colorete y y un poquito iluminador y oye y la máscara de pestañas y muy tal mona a pilates así me animo más ya esta le queda nada o sea es que esta yo creo que le va a quedar abrir en abrir me la termino ves ha quedado un poquito de color porque ya no lo ven pero da un poquito de color ¿no? o disimula bueno esta que es la luminosa la tengo también súper gastada ya yo creo que esas dos para el mes que viene el proyecto de pan de abril ya estarán terminadas ¿y ahora qué te estás dando? la prueba es iluminadora la que te gastaste tú que te la ponía ah y el corretor es después ahora voy a poner la base ah yo no tengo la base a ver la base yo me he traído esta chiquitita de Lancome el tono 03 me parece que es sí que ya sabéis que estoy intentando gastar las mini tallas y todo eso entonces me he traído esta chiquitita y ella se ha traído es que ya solo le queda esa grande la XX Revolution que se la regalé yo por unas navidades que ya como hemos gastado las de Clinique y tal ella ya va al día con sus bases nuevas yo esta base es la que me traje también en Tenerife entonces bueno así pues sigo usándola pero la paro muchísimas veces porque en Tenerife la usé y bueno no me acuerdo si la usé todos los días o también usé alguna mini talla de Clarence claro la creo que usé alguna de Clarence pero bueno también algún día la abrí y luego para la esponja que me he llevado esta el cacharro este de lo del calendario de Adviento de Belka lo tonto los accesorios de Bel hay veces que pienso o bueno de los calendarios de Adviento que no sirven de mucho pero bueno el espejo de revolución y la chisma esta para guardar las esponjas me está haciendo todo el apaño y de Bel también lo de limpiar las brochas esa es el uso todas las semanas para limpiar mis brochas o sea que también me vino súper bien bueno yo también me he traído esto ah yo se ha traído eso para dejar la esponja cuando voy en avión no pero bueno en avión con maletita pequeña pero vamos y va con el coche es el el corrector que usa mi madre es el de Technique el 3-1 en canvas tan famoso que dicen que ahora lo han descatalogado este ya es el segundo tubo que le regalo porque le encanta le tiene casi terminado o sea no sé si se verá voy a enseñarle un poco pero yo creo que lo tiene casi terminado yo creo que no se ve nada que ya se le ha ido hasta el nombre y todo le tengo que pillar por aquí bueno pero por dentro si te ha hecho más está vacío por eso es que solamente yo creo que es el culillo no te creas luego le tienes que quitar el dosificador para rebañarlo más y yo el corrector que me he cogido ha sido este el de Ruth y yo el corrector que me he cogido es este de la marca Ruth el que se llama Reflex y bueno por usarlo que le tenía ahí medio abandonado y digo venga voy a estar una semana usándolo que es este que tiene pelillo no me gusta mucho este formato por eso no lo uso porque es incómodo siento que cuando lo aplicas no sale la misma cantidad de producto luego se queda ahí perdido que siento que se desaprovecha no es mi formato favorito pero bueno digo voy a ir usándolo que tengo que ir usando todos ya he terminado ahora vamos a pasar a sellar los polvos que yo me he traído los Hydra de Bel hay que mirar ya lo poco que le queda le queda ahí esta esquinita de aquí para terminar esta parte super fina y luego de aquí muy poco o sea si yo no lo acabo ya en abril es que no sé no, no, no sé que llevo meses para una mini talla y tú que polvo vale y ella va a usar esto que os he dicho que era una sombra de ojos pero lo está usando para sellar a ver si así lo va terminando porque como está muy prensado y tampoco suelta mucho polvo pues los está usando también es que los que tiene los tiene rotos los grandes tiene uno los de Sens que los tiene rotos entonces son muy incómodos de llevar y bueno eso le hace la paña porque lo tengo que gastar me ha dicho Laura gástalo y yo soy mi obediente y lo gasto pero vamos pero tampoco tendrías polvos para llevarte solo la paleta está rota la tapa también la tengo rota sí uy que mala suerte tengo se me rompen las tapas se le rompe todo lo cuida fatal no, yo lo cuido bien se rompen las tapas también creo o sea de todo el mundo que veo reseñas esa tapa a todo el mundo se le rompe ah bueno ya no soy yo porque son estos de plástico de Sens es el About Matt es el producto del que estoy hablando estoy intentando a ver si llego a la esquina a ver si por lo menos termino ese lado y me motiva porque de verdad que yo lo uso todos los días pero no se gasta no se gasta yo no sé como hace la gente que tarda meses en gastar un producto de estos pues ya vamos a pasar al bronceador y yo de bronceador me he traído este ¿no te has traído? no, es que también lo uso yo este de bronceador ah vale así es tan devastado también lo uso de bronceador yo me he traído este de revolución que ya también lo tiene pero no se apaña con este ay no me lo puse un día y para decir una tarta de chocolate todo ahí buah es del calendario de adviento es una mini talla y dije bueno acá me lo voy a llevar y es verdad que hay que tener mucho cuidado porque tú al principio o sea he cogido nada un flis pero ahora me va a quedar toda la mancha marrón vas a ver mira ¿ves? sí, así así se queda toda la mancha y entonces tú tienes que difuminar rápido hacer así difuminando y entonces ya si difumina lo subes para arriba y tal ya te queda mono pues a mí me quedó yo no hice así yo hice así y me quedó todo y por mucho difuminado hay que saber difuminarlo y aún así hay que trabajarlo mucho pero pues si no pues se te va te va a costar al final está la sombra de Guiko entre que me la pongo como polvo si me la pongo como bronceador va a toda la cara va a toda la cara igual sí no haces contorno yo de colorete voy a usar también el Blast Rebel yo tengo el tono All Night y ella el tono ella el tono Striptease que mirad el pedazo de pan o sea ella sí que usa siempre este colorete lo usa todo el tiempo y yo creo bueno este año no sé si lo terminará pero vamos que le ha metido muchísima caña y yo me he traído este que es el de All Night que este es el que invita al Organs de Nars que es esta de aquí que todavía no le he hecho pan pero tiene va cogiendo forma porque o sea trotado esta lo uso muchísimo yo creo que se nota que le tengo toqueteado y ahora voy a usar el espejito también esta vez para este viaje no me he traído en crema ni nada porque es que hice la maleta nos fuimos el viernes y el jueves yo trabajé por la mañana el jueves por la tarde me fui al rocódromo y me tiré dos horas escalando que me hice un pedazo de morado en la rodilla y con las manos y tal hice un poco bruto y llegué a las nueve y media de la noche tenía que hacer la maleta y no sé la hice de aquella manera entonces pues no metí cuatro cosas de maquillaje fui un poco a lo básico y no lo pensé demasiado ni me quise traer maquillaje en crema que sabéis que me gusta siempre traigo maquillaje en crema yo cogí y dije venga una cosa de cada eyeliner me cogí tres pues porque sí o sea el marrón el negro y el lápiz lo hice como un apudo que la maleta de sí tampoco es que no veis no veis el morado que el morado es toda la rodilla para la habéis hecho daño de verdad y haber fastidiado el viaje es que fui a subir los agarres y yo soy un poco bruta porque no lo hago lenta yo soy muy de tirar tuntún en bloques de ir subiendo y lo noté me hice con la rodilla impacté y me me dolió pero bueno cosas que pasan yo es que el problema con las maletas es que se me da fatal hacer maletas y además como este viaje no lo tenía tampoco muy en claro como lo quería hacer por eso yo creo que no he grabado vlog porque otras veces en mi mente lo quiero hacer así lo voy cuadrando pero si el viaje es como lo estamos haciendo que en verdad está siendo chulísimo pero cada día es sobre la marcha por así decirlo o sea más o menos vemos y vamos cambiando y no sé qué entonces claro para vlog no me apetecía porque no veía claro y ya el de Tenerife de cuatro días un día no grabé también fue un poco de aquella manera pues y luego la ropa o sea digo la maleta no sé de ropa me llevé también yo que sé metí cosas y luego me traje esto ya para guardar yo me traje de iluminador este de color pop que como hacía mucho que no lo usaba me dio la nostalgia y me lo cogí el torro flexitaria que mirad el pan que le tengo ya y mi madre el de jovo que mirad como lo tiene ya o sea desde este año o sea desde el verano y mirad lo tiene ya casi gastado mirad el pedazo de pan que lleva pero es lo que pasa que es verdad que era muy cremoso y estaba muy bien pero luego es que le tengo que dar mucho porque porque se está secando es una no es muy bueno el de flexitaria mirad el de color pop lo tengo desde el 2020 y sigue igual de cremoso y mirad que le tengo ya también con un señor pan y a mi me daba miedo porque la gente decía que se le secaba estos productos de color pop que mucha gente o sea yo haciendo sobre todo veía vídeos de declatering y todo el mundo lo quitaba porque se le secaba y a mi me entró como el año pasado hace dos años dije ah voy a usarlo todo el verano no sé qué porque se me va a secar y no se me ha secado está perfecto luego el maquillaje dura o sea bueno hay maquillaje que te sale bueno y otro malo pero el de color pop a mi me sale muy bueno me lo voy a poner un poco también para el lagrimal y con este eres una bombilla es súper potente este iluminador ahora lo voy a difuminar porque no ha quedado súper bien integrado pero por eso no me he puesto aún la máscara de pestañas este me encanta este iluminador de color pop voy a usar el setting spray que mi madre también se lo ha traído cada una el suyo de Mónica y le damos un parquecito luego a la esponja estuvo bien por un euro sí ese está muy bien y para viajes para viajes es pequeño es cómodo fuimos ayer a Ginona por la tarde al primor y ya no hay cosas de un euro como antes bueno las novedades así que hay veces que se irá al stand de Technic que siempre está todo el mundo con novedades bueno que ya llevan meses algunas y yo en los primor que voy yo no veo nunca nada de interesante ni de Technic ni de W7 ni nada que bueno bien porque así no pico pero que no veo yo tampoco yo tanta cosa ¿no? los iluminadores y coloretes estos que imitan Charlo Tibure que se hicieron super virales que yo en una cosa de esas caería porque ya sabéis que yo los coloretes en crema soy facilonga pero no había no había vamos ahora a pasar a la máscara de pestañas y yo voy a usar la Revella Este Ghost que esta ya va a ser la última semana que la use porque me he comprado en el mercado una máscara de pestañas así que lo veréis bueno creo que el domingo haré un vídeo de primeras impresiones que tengo todavía una paleta un colorete y con la máscara y probaré a ver una máscara de pestañas de Mercadona y esta la tengo ya bastante sequita y eso que no lleva tampoco muchos meses dos meses y ella usa sí y ella la de Catriz por el libro de la selva que fue esta colección que sacaron pues tenemos la bueno tenemos varios productos de Catriz tengo yo que estoy terminando que me lo diste a mí la el serum de también de lo del libro de la selva y bueno y esto y no tenemos nada más no ah y tú tenías una mascarilla la mascarilla de piña de piña no sé si sea del libro de la selva o de otra colección de estas también de Disney yo creo que del libro de la selva no lo sé y ahora para los labios me voy a hacer el combo este del lápiz de Belle que le queda este cositín de nada es que no le queda nada le queda un poco vale yo me lo hago así que prácticamente lo relleno por eso yo creo que lo gasto tanto mira lo poco que le queda no le queda nada de nada me lo he terminado luego me estoy poniendo este de Clarins de la muestrecita yo al final lo estoy haciendo así no queda muy no queda muy bien pero hago así porque con el pincelito no me apañaba no era muy allá y luego lo difumino un poco y lo prolongo y luego ya para terminar y ahora enseñamos los tuyos uso el Zip Trip de W7 el tono Too Close que es el mate el rosita mate y esto como brillo encima y ya con esto es mi combo que me estoy poniendo todos los días estando aquí me encanta este combo y ya está yo maquillaje listo y ahora mi madre me ha traído ese de a ver este de Springfield que es este marrón os estamos acercando porque así le hacemos swatches que quiere así está este de Springfield que es este marroncito bueno rojo oscuro mirad que tono más chulo se ha traído este de aquí este de Revolution Pro que no me acuerdo el tono se le ha ido ya la pegatina que mirad este es relativamente nuevo ya le tienes casi gastado ya le has quitado hasta la marca se los come que mirad el tono que bonito es que es que lo ha trotado y es de este año o sea en menos de un año ya lo tiene así avanzado este de la marca Acesoris que es este marrón esto te lo dio Sandra ¿no? no este es uno de los de decluttering que os dije en un vídeo que había hecho mi hermana pues se lo ha dado es este marrón luego está este que este se lo regalé yo de Technique que estos están todavía en el stand de Primor hay un montón de tonos y hay súper bonitos este de aquí y ya va a terminar pero de ese no te voy a hacer swatch porque es un engorro he traído el gloss este de Clarisse que huele súper bien ¿cuál vas a usar? ¿cuál uso? no sé es que a mí el más me gusta es este pues este pues nada chicas maquillaje listo ya estamos las dos listas y nos vamos ya por ahí a ver qué tal y nada ya nos despedimos de aquí como siempre os recuerdo que ¿qué día subo vídeos? los lunes a las 3 los jueves a las 3 de la tarde y los domingos a las 11 así que no nos enrogeamos más y hasta el siguiente vídeo adiós, tened un buen día pasadlo bien pasadlo bien